Saludos comunidad estudiantil del programa Manglar Escociente Recover. A continuación comenzaremos nuestra clase número 3 de fauna de los ecosistemas de manglar, características y funciones dentro de su ecosistema. Espero que lo disfruten. Los ecosistemas de manglar presentan una gran diversidad de especies. Algunas únicas de estos ecosistemas, otras que utilizan esta zona solamente durante una etapa de su desarrollo, mientras que otras que utilizan estas zonas como sitios de alimentación y sitios de crianza. Los grupos de fauna que componen los ecosistemas de manglar son las especies de aves migratorias, las especies residentes, las especies que utilizan estas zonas como sitios de crianza y las especies que utilizan estas zonas como sitios de alimentación. A continuación detallaremos cada uno de ellos. Especies de aves migratoides. Este grupo corresponde a las especies de aves que debido a sus relojes biológicos y la búsqueda de condiciones óptimas para su desarrollo en términos de alimentación y reproducción, migran hacia otras zonas. Muchas de estas especies seleccionan los manglares por ser sitios muy productivos con abundantes recursos alimenticios. Solamente en el humedal nacional Terrabacierpe se han observado 165 diferentes familias de aves, de las cuales un 23% corresponden a especies de aves migratorias, en su mayoría neárticas. Neárticas quiere decir que son animales que migran de Norteamérica hacia zonas tropicales como nuestro país. Algunas de las especies migratorias que se desarrollan en los manglares en Costa Rica son Este grupo corresponde a las especies que desarrollan la mayor parte de su ciclo de vida en el manglar, ya que estos sitios cumplen con todas sus necesidades fisiológicas y además estos pueden cumplir una función importante en este ecosistema, como por ejemplo los polinizadores. Muchas veces estas especies son utilizadas como bioindicadores para conocer el estado de salud del ecosistema. Algunas de las especies residentes que se desarrollan en los manglares de Costa Rica son El colibrí del manglar, el chocuaco, la piangua, la espátula rosada, entre otras especies. Zonas de crianza Este grupo corresponde a las especies que se desarrollan en el manglar durante etapas tempranas de su vida, muchas veces después del nacimiento. Estos utilizan estos sitios por la protección que brindan estos ecosistemas por factores como la forma de sus raíces, la poca profundidad, la complejidad de los canales, los periodos de inundación y la disponibilidad de alimento para su crecimiento en estas zonas. Algunas de las especies que utilizan los manglares de Costa Rica como zonas de crianza son El tiburón cabeza de martillo, el pargo mancha, entre otras especies. Zonas de alimentación Debido a que los ecosistemas de manglar son altamente productivos con cadenas tróficas muy diversas, muchos animales buscan estos sitios para alimentarse e incluso han desarrollado adaptaciones que les permitan tener alguna ventaja en este tipo de ambiente. Algunas de las especies que utilizan los manglares de Costa Rica como sitios de alimentación son el águila pescador, mapaches, el jaguar, el martín pescador, el mono cara blanca, entre otras especies.